Hola qué tal queridos estudiantes este es un tutorial para la canción increíble de Miel San Marcos vamos a utilizar en esta oportunidad el piano para el acompañamiento de la armonía vamos a utilizar cuatro acordes el primer acorde es el si bemol vamos a tener en cuenta qué dedos utilizamos para cada tecla el primero es el pulgar vamos a utilizar en la tecla re el segundo vamos a utilizar en la tecla fa si el dedo número 2 el dedo 4 es el anular vamos a utilizarlo en la tecla de si bemol ahí hacemos el acorde si bemol cierto dejamos el el índice ahí en fa y nos acomodamos para hacer la el acorde de fa simplemente movemos dos dedos que es el pulgar va para el do el índice lo dejamos quieto en fa y el anular baja para la ahí estaríamos haciendo el acorde de fa ahora nos vamos para el acorde de do dejamos el do quieto movemos el dedo corazón que es el dedo número 3 y el dedo 5 que es el meñique nos movemos a sol ahora nos vamos para re re menor ahí si movemos todos los dedos movemos a re a fa y a la si re menor listo entonces sería acorde do y acorde re eso es con la mano derecha espero que les sirva sigan estudiando muy juiciosamente prontamente vamos a estar ensamblando esta canción bendiciones a todos chicos a todo su a a que a a a a a Gracias.